Bienvenidos a Janss al canal y a un nuevo video de Dragon Ball Xenoverse 2 Hoy os voy a enseñar como reunir nuevas habilidades para nuevo modo y nuevos cristales Donde se consiguen, donde hay que reunirlos y vais a tener un tutorial muy muy rápido Recuerdo que todo aquel que de like a este video, se suscriba al canal y activa la campanita Apoyara el canal y conseguirá que mas fans de Dragon Ball seamos en este canal y formemos una gran comunidad Estoy con Mark Yosin, espero que os haya gustado esta mini introducción Y mi nombre es Mark, bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Bien chicos, lo primero que tenéis que tener en cuenta es que los cristales se utilizan en el nuevo modo 1 vs 5 Aquí podéis conseguir grandes objetos, grandes recompensas exclusivas en este modo, en el 1 vs 5 Pero para ello necesitáis cristales, recargar cristales Antes de nada deciros que el evento que han puesto es de doble medallas TP y doble bonificación Recomiendo que hagáis misiones expertas, vale Bien, donde se consiguen esos cristales, pues los cristales se consiguen en las misiones expertas Las han actualizado y ahora podemos hacer misiones expertas a cambio de cristal del reino de los demonios Algunas misiones también veréis que tienen habilidades nuevas Estas habilidades solo se pueden utilizar en el modo 5 vs 1, 1 vs 5 en el modo cristal, vale ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues, vale, me he equivocado Me he equivocado porque soy muy listo y ahora hay que volver atrás Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hacer una misión para que veáis como funciona el sistema de cristales y demás Y para que veáis que realmente, pues bueno, pues es muy sencillo, muy fácil, vale ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy fácil, chicos, vamos a hacer una misión experta Vais a ver como se consigue un cristal o una habilidad Y vosotros mismos después en vuestra casa podréis utilizar esto, pues bueno, pues para hacer misiones de 5 vs 1 Es muy entretenido, vuelve a tener vida el Dragon Ball, como veis en la misión de Goku dan cristales No sé si los dan seguro, vale Así que lo que voy a hacer va a ser coger mi personaje, me he ido al modo offline Y voy a intentar meterle una paliza a Goku increíble Esta es una de las misiones más fáciles que hay en las misiones expertas Esto lo podéis realizar en conjunto, es decir, en online con amigos o sin amigos Yo creo que voy a hacer un directo sobre esto, vale Para jugar con la gente y demás De momento ahora, no voy a... hoy no va a haber directo Pero en un futuro, pues sí, pues haremos un directo para Básicamente que la gente esté informada de todo eso y demás, vale Super Saiyan Blue Vale, recargamos el límite Y vamos allá, vamos con la bola mortal Intentamos lanzarse la Goku Que se la coma Ganamos 20 segunditos Vale Es muy sencilla esta misión, vale 1 minuto 22, espero poder completarla Vale Aquí tenemos a Goku Se come la bolita Perfecto De 20 en 20, tenemos 2 minutos Y espero que nos den cristales No sé cuántos cristales se requieren para hacer la misión De 5 vs 1 Pero sí que es verdad que necesitáis internet Parece ser que necesitáis internet para hacer esta misión Bueno, como estáis viendo Es muy fácil Conseguir tiempo Y conseguir cristales Pues bueno, gracias a A las misiones expertas Y en definitiva la de Goku Si tenéis todos los DLCs Es muy, muy sencillo, vale Vale A ver Vamos a intentar Reventar a Goku Vale, se la ha comido de lleno Se la ha comido de lleno Hombre, ahora podríamos darle un par de golpes No estaría mal Porque lo tenemos ya hecho Lo tenemos ya hecho Es muy sencillo Muy fácil, muy sencillo Muy intuitivo Vamos para allá Vale Como veis Goku ya está eliminado Vale Misión completada Aquí deberían de darnos un cristal Vamos a ver si nos lo dan No sé si se consigue esto en rango Z o demás Hemos conseguido ese Bonificación 24 medias TP Y no nos han dado un carajo Creo que esto se debería de hacer Mostrándonos rango Z Vale, a mi no me han dado ningún cristal No sé si es porque no he empezado el tutorial y demás Pero habría que hacer esto Vale, sacar el mejor rango posible Rango Z Y te otorgarían un cristal Tengo entendido, vale Ahora no me han otorgado ninguno Parece ser que el drop no es Básicamente No es un drop Tenemos regalos de Satán, Videl y Towa No es un drop seguro Pero como veis Lo que tenéis que hacer es lo siguiente Hacer misiones expertas Y os regalarán cristales Yo no he hecho el tutorial en Playstation 4 Por tanto O si que lo he hecho Pero me he quedado a medias Por tanto es normal que No consuma cristales aún Para finalizar el vídeo ¿Qué es lo que vamos a hacer? Irnos a El espacio temporal A ver si tengo algún regalo Vale Recibir regalo del sistema Vamos a ver que nos han dado Medias de P Las cogemos Genial Las cogemos Muy bien Y lo único que vamos a hacer Es irnos a medias de P Vale Aún no hay Aún no hay trajes ni nada Muchos me preguntáis acerca de los trajes Yo creo que este viernes Este fin de semana Van a estar disponibles No lo sé Así que guardar todas vuestras medias de P Ahora que hay evento de bonificación Guardadlas Y ya veremos a ver Lo que pasa Mañana continuaremos Con un nuevo vídeo De misión secundaria La verdad es que me he cabreado mucho En esta última misión secundaria Espero no No ser Saiyan Enfada Mark Y nada Muchas gracias por estar aquí Darle un buen like al vídeo Suscribiros al canal Si no lo estáis Y hasta la próxima Saiyans Chao chao Laxing all my worries away Silly thoughts can get in my way I can't get no satisfaction ¡Suscríbete al canal!